Ahora, ya que lo tienes así, escoges cuál es el lado que está más tupido y más bonito. Por ejemplo, en mi caso, creo que es este. Pero ya que lo escogí, lo que vamos a hacer es clavar por aquí en medio las flores. Escoges un buen sitio. Abres para aquí. Y ahí están las florecitas. Ahí yo lo que hice fue poner un racimito con cinco hojitas, con cinco florecitas. Y después vamos a ir poniendo los racimitos de naturaleza muerta. Entre el yute, que quede decorado todo. Como verás, estas no van enterradas, van pegadas con el silicón en el yute. Y ahí pues podemos aprovecharlas para rellenar aquellos huequillos que nos quedaron medio solos y tristes. Y así se vea totalmente llena nuestro decorado. Ya que podemos aprovechar estos racimitos, ponerlos atrás. En estas flores. En estas flores. De esta manera. Y vamos a colocar estos también. Para decorar esta parte. Y listo. Ya que lo tenemos así, ahora vamos a ir poniendo las florecitas. Entonces igual aquí viendo así como huequitos donde está el foam. Para poderlas clavar. Y acomodar. Y bueno, la idea es irlas colocando así alrededor de todo. Estas ya sin silicón porque si no se quedarían atoradas y no llegarían hasta donde queremos. Y ya que lo tenemos. Y en las últimas dos. Y listo, ya que la tenemos así, ahora sí le vamos a poner un poco de silicón al centro. Más bien a la vela. Si te das cuenta, bueno, pues la vela difícilmente pega con el silicón, pero en esta ocasión con el foam sí va a pegar. Listo, ya que está así, separamos bien todos los listones para que no se queden pegados. Y le ponemos ahí. Y listo, ya tenemos un bonito centro de mesa. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.